Somos caldeños caminando hacia el futuro, por esperanza y seguros de lo que está por llegar. Siempre hemos estado al lado del presidente. Hoy tenemos una preocupación porque muchos han querido enrarecer el ambiente en Caldas. En Caldas se hizo un proceso democrático que todos avalaron, una encuesta que dio como rotundo ganador a Jorge Iván Álvarez, un gran médico, un hombre que se crió en este municipio y que lo quiere con el corazón. El procedimiento del consejo fue similar, un gran consenso, un sorteo para determinar el orden en la lista. Hoy hacemos un llamado a Carlos Arturo y a toda la gente que ha trabajado con el presidente Uribe para que por favor entiendan que hoy Caldas necesita cambio, que el centro democrático es la esperanza, que la esperanza requiere unidad y respeto por los procesos democráticos. Gracias por ver el video.